Coterita 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 de mi tierra Anda en mi tierra La conocí en los palmares De la costa cucianera Y por todo el llano adentro Encañada y madre vieja Muy ají cuando la ven Silenciosa es su carrera Anda a carrera Su plumaje es carmelito Y su presencia muy tierna Yo le pido a mis paisanos Que la cuiden y la quieran Pues también se está acabando Igual que otra sabes bella Anda a ver bella Yo no soy contra el progreso Vuelve y me lo afirma ella Pero el llanero se olvida De su identidad y su tierra Y además se deteriora Mi linda naturaleza Naturaleza Y sin nada más decirme Para ajustar la carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!